¡Vamos! ¡Uy! ¡Dale, Rose! A ver, lo está llamando, ¿ah? No, no, no. Sácala a bailar, sácala a bailar. ¡Ahí está! Tiki Corbacho. No, Tiki Corbacho. No, Tiki Corbacho. ¿Lo que hace? Blanca, blanca. Dale. Sí, sí, tiene las Gucci, tiene las Gucci. ¡Aló! ¡Qué bonito! ¡Qué levantadita de pierna, ¿no? ¡Ah, no! ¡Qué levantadita de pierna, tiki Corbacho! ¡Ago! ¡Taco, bolsita! ¡Oh, no! ¡No lo hagas! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo hagas, cuy! Eso es lo que querías, ¿no? Bueno, coincidió. Bien, coincidió, bien. Muy bien. Abad, se regresa todo triunfante, ¿no? ¡Qué chévere! Algo más que quieras, sacó a bailar a Rosacla. Muy bien. Ah, el bobo, el bobo. El bobo, saco. Ah, el Tiki Corbacho. Vamos a poner. Vamos, guerreros, vamos. Listo.